Hay un curso que doy que es fantástico que se llama La vida como oráculo. Y se trata de... viste que a veces hay gente que usa el tarot, hay gente que usa astrología, hay gente que usa la bibliomancia, que es abrir un libro para encontrar una información. Pero es sólo eso, es una cosa puntual. Bueno, La vida como oráculo es un recorrido por un montón de formas de prácticas simples y sencillas de que en tu vida diaria, haciendo lo que estés haciendo, te estés dando una ducha, estés a punto de dormir, estés, qué sé yo, estudiando, caminando por la calle, yendo en un autobús, lo que sea, puedas encontrar oráculos. ¿Qué es un oráculo? Bueno, es un contacto con lo simbólico. Es decir, ver símbolos donde veías cosas. ¿Qué veías en la calle? Gente, coches, tiendas, ruidos, no sé, aromas y listo. Eran cosas, pero esas cosas se pueden codificar, se pueden transformar en un punto de partida para hacerlas inteligibles, para que nos digan algo. Entonces, imagínate qué bonito que es que tu día, que hasta ahora era levantarse para ir al trabajo, subirse al metro, caminar, no sé, parar para comer, qué sé yo, cosas monótonas, llenas de cosas, cosas. Esas cosas ahora hablan. Entonces, es como si regresáramos del Logos hacia el Mitos otra vez. Regresáramos al mundo de la Tierra Media, del Señor de los Anillos, donde hay hadas, duendes, salamandras y, no sé, de todo, ondinas. Es decir, todo te habla. Entonces, ya no necesitas solamente unas cartas de tarot, un libro que te hable, sino que ahora todo puede hablarte, desde tu plato de comida hasta una música que escuches por la calle. Este recorrido lo hacemos, como te digo, en un curso, donde a lo largo de, son pocas clases, a lo largo de unas, serán cinco clases, vamos recorriendo estas técnicas y pensándolas, vas aprendiéndolas bien para poder aplicarlas. Son muy simples, son varias, son unas, no sé, 15 técnicas y son sumamente divertidas, efectivas y te abre la mente a un mundo mucho más fluido que el mundo habitual. Así que, escríbeme para información a pablojorgeveloso.gmail.com o me escribes por cualquiera de mis redes sociales. Este curso lo hacemos tú y yo solos, es decir, no es en grupo, así que simplemente es ponernos de acuerdo y divertirnos. Gracias.